El rotundo crecimiento que experimenta Twitter por estos días ha absorbido a miles de internautas peruanos que se han subido a la ola del popular servicio de microblogging, aprovechando al máximo los reducidos 140 caracteres que este nuevo sistema de comunicación les ofrece para responder a la sencilla pero contundente pregunta ¿Qué estás haciendo? Christian Meyer, Jan Marco, Jason Day y Bruno Pinasco, cuatro conocidas figuras del espectáculo se han sumado al frenético ritmo de actualización de Twitter, seducidos nada menos que por la inmediatez del servicio. Me uso el BlackBerry y lo que hago es simplemente, esté donde esté, entro al navegador de internet y actualizo mis updates en lo que estoy haciendo. Lo bueno es que como es internacional, cuando hago viajes y todo, la gente que me tiene en Twitter puede ver que estoy en Los Ángeles, en Nueva York, en México, donde esté y al toque les cuento lo que estoy haciendo y con quién estoy y todo eso. Cada uno de ellos aprovecha la herramienta según sus intereses, gustos y necesidades. Sus actualizaciones de estado, avisos y saludos pueden ser vistos por sus cientos y a veces miles de asiduos seguidores. El actor Christian Meyer sorprendió por su sostenido compromiso con el sistema, pues no solo se limita a escribir sobre sus actividades diarias desde su celular, sino que fomenta la participación haciendo preguntas a sus seguidores. A una de las personas a las que enroló al ejército de Twitter fue nada menos que el cantautor Jan Marco, quien aseguró que Meyer tiene la culpa de haberlo introducido en esta red social, a la que le dedica varios minutos del día, atraído por la posibilidad de comunicarse directamente con otras personas, casi en tiempo real. Otro conocido actor, Jason Day, utiliza Twitter para compartir con sus seguidores las actividades propias de su profesión. Así, mientras esta semana grababa en diversas locaciones de Nueva York, le contaba a sus fans lo que estaba haciendo utilizando la conexión de internet desde su dispositivo móvil. Soy mucho de correo electrónico, hablo más por correo electrónico que por teléfono. Y en Twitter ahora, en Twitter, ya sé que el comercio publicado, las críticas del ministro Christian de que era una ametralladora en Twitter, pero hay momentos que me siento y estoy una hora ahí sentado, sin parar, respondiendo, hablando, diciendo. Y si nadie me responde nada, entonces vuelvo a desistir hasta que alguien comience a resolverme la cuerda. Conversamos con ellos sobre su relación con esta herramienta, y también nos dieron su opinión sobre el límite de exponer la vida privada en un sistema de comunicación tan inmediato y masivo como este. Soy un promotor de la buena onda de Twitter, que no haya gente metiendo ahí mala leche. Críicas de mala leche, de mala onda. Yo creo que la mala onda uno se la guarde para su vida privada y para su caso. El Twitter, que es un espacio universal en que la gente entra porque se quiere entretener, buena onda uno.